La Iguana.tv Un odio, un odio que ellos querían sembrar otra vez en el país, ahora querían sembrar el odio y la división, pero Venezuela les dijo, con la asamblea constituyente del 2017, no pasarán elecciones de constituyente. Ganamos la constituyente y volvió la paz. Y se acabó la Guarimba. Así que en el espíritu de la asamblea nacional constituyente, digámosle a los fascistas que quieren sembrar odio y quieren volver a los tiempos de golpes de Estado, a los tiempos de Guarimba, no pasarán. No pasarán. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.